Bueno gente, veamos que procede hoy, ya saben, si quieren apoyar con el 8 mayúscula, minúscula, como ya saben, hoy se reinicia esa cosa Y está en cero, así que, si lo estabas usando hasta ayer, vuelvenla a poner, por favor Ah bueno, esto salió en la mañana, lo de Star Wars, quiero ver si... bueno, igual lo mismo, ¿no? El Luke Skywalker salió en la mañana Ah, no sacaron un sable, el uso otra vez como pico, no sé por qué 2400, toda esta wea, con los estilos que tiene, ¿no? A ver, estilo de Jedi, y Han Solo, igual, una mini mochila de Glider se quitaron gratis, la Princesa Leia Ok, el Arturito, got Y los dos picos que tampoco son sables, 2500 Ah, y ahí también por separado, para los que no han visto eso, ¿y por qué sale mi nombre abajo de mis pavos, WTF? ¿Por qué sale mi nombre abajo de los pavos, qué vaina? Ni idea Ah... Volvió la skin de Ruby, 1200, con dos estilos, contando a tres, el original, la mochila también El... what? ¿Era azul el otro? No, que sí, 1200, el pico este que también tiene estilos Y el Glider este de 500, que bro, también popó, la verdad Ah, los secuaces, como siempre, también Ah, ya, como el estilo este de... Los shorts, como sea Mmm, opaco en los Ruby, 1200, los dos Y por separado valen 800 Volvió la skin de Zika Ya se fue el fondo de Halloween también, ¿no? Ve, el estilo sin máscara Ah, no, sigue, pensé que se había de WTF Y ahí por separado Mmm, God Glider es el verde, en serio Esto vale en total, así junto a 2100 Ah, wey, una skin antigua creo, 1200, la Astrea El Duerme Vela Con, bueno, su mochila No tiene estilos este, bueno Ah, no, sí tiene Ok, 1500 Ah, flores de carnaval 500 pavos El Chuffle perezoso también Antes la reviera muy querida, ahora no sé mucho Es que es la cosa de ser quemada De esas katana Pico que se usaba antes demasiado Bueno, 800, sí, por la mitad Saben, gente, dejen su like, que son fans de Kuno WTF, y la No salieron las skins del día de muertos Y se fue todo lo de Halloween Brav A ver Fue eso Hoy Hoy deberían haber salido Porque es la festividad, ¿no? Ah, ve, hay una skin nueva de Ok, bueno, sacaron una skin de alguien nuevo Pero no de No, no la skin antigua, hermano La concha ¿Por qué siempre pasa eso, WTF? Ok ¿Qué pedo? Ah, Miguel de Coco Mamado Salvador Ok Su mochila También lo de acá El pico este Bueno, no sé Un acordeón Acordeón algo así Debe ser, ¿no? Y un camuflaje Ok Y bueno, tiene estilos también, ¿no? Sin la máscara Con la máscara Y con el estilo este Brillante Reactivo Que se pone así 1800 todo Por separado vale 1500 800 Y 500 Que Bueno, el pico se ve interesante La verdad, ¿eh? Pero La skin también Pero parece de Free Fire WTF Ah, y no No regresó Lo del Lo del Dante Y la Rosa F Pues Vamos a seguir la oferta de deriva Compran si ahora tienen Y pues eso Nada, ya saben Pongan en los comentarios Cuánto le ponen a la tienda del 010 Dejen su like Suscríbanse Y eso Si quieren apoyar Co-delade Si quieren apoyar